Bueno, con muchas expectativas, ¿no es cierto? Después de este arduo trabajo de los chicos, han estado trabajando estos dos últimos meses, ¿sí? A full, sobre todo en los fines de semana, los días que eran, bueno, que teníamos horario libre, que eran los feriados y todo lo demás. Se ha trabajado intensamente con este auto, se ha podido terminar. Por ahí no hemos tenido tiempo para hacer los ensayos necesarios porque nos ajustó mucho el tiempo. En el caso de la construcción nos llevó más allá de lo que teníamos estimado. Así que, bueno, con esas expectativas vamos. ¿Pero se va ya todo completado con el trabajo terminado? Ah, sí, sí, se logró terminar lo que es construcción, todo eso, así que está terminado. ¿El auto está en Bariloche, no? El auto está en Bariloche, se mandó el día sábado 18, 18, no, de sábado 18, al mediodía se lo mandó, así que después ya nos comunicaron que están los depósitos en Bariloche. ¿Terminaron todo sin ningún detalle, librado al azar? Sí, en lo que es construcción, como les decía, logramos terminar todo, entonces se ha forrado la cubierta con aluminio, todos los remaches con mucha prolijidad, la terminación. Bueno, después había algunos detalles en cuanto a los frenos, pero también se logró terminar esa parte, y después la parte eléctrica, bueno, todas las partes que componen este sistema, que es el auto. ¿Se realizó alguna prueba previo al viaje? Sí, se hicieron unas pruebas muy básicas, como les decía, no tuvimos el tiempo suficiente para hacer más amplias las pruebas como nos hubiera gustado, para probar al auto en sí, después a los pilotos también, cómo se llevaban la conducción del mismo, han tenido unos ensayos muy elementales, acá dentro de la escuela nada más, pero como digo, más que nada sí por razones de tiempo. Bueno, los alumnos, que nos comenten tu nombre y comentanos cómo se preparan para este concurso, para el viaje. Hola, buen día, mi nombre es Guadalupe Monzón, del curso cuarto-primera electromecánica, y soy una de las pilotos. La verdad que muchos nervios, y ansiosa con expectativas muy altas, la verdad. Bueno, además de lo que ha sido el auto, también la preparación de lo que es un contenedor para poder trasladarlo. Sí, fue con ayuda de los padres, y mucho trabajo de los chicos, todos los días, tarde y noche, estuvimos trabajando en... Mi nombre es Santiago Alvarez, soy de cuarto-primera electromecánica, también soy uno de los pilotos. ¿Se estudió, mejor dicho, la geografía, dónde van a competir? Porque hablaban también de que eso fue también otro trabajo que tenían que hacer, ¿no? Sí, era un trabajo para los chicos de informática, tenían que preparar la pista, sí, más o menos, la vimos un poco, no estamos muy seguros de cómo es, pero sí, más o menos tenemos una idea de cómo es el circuito. ¡Gracias!